bien como lo anunciamos ahora si vamos a saludar con nuestro segundo invitado y le pedimos disculpas por hacerlo esperar al economista marco flores ex ministro de finanzas con él vamos a hablar sobre la coyuntura económica durante este primer año de gobierno del presidente guillermo lasso economista cómo le va me escucha bienvenido no le escucho yo no sé si está muteado el audio hola buenos días hay me la escucho perfecto ahora si está fuerte y claro economista estamos creo que a seis días de cumplirse el primer año del gobierno del presidente guillermo lasso en el tema económico en la política económica que ha aplicado este gobierno esa política económica que ha aplicado este gobierno beneficia a los pobres a la gente clase media o a los ricos si beneficiaría a los pobres y a la gente de clase media no tendríamos en el país lo que estamos viendo todos los días miles de personas buscando empleo haciendo fila para conseguir algún trabajo por marginal que sea no tendríamos la desesperación de los padres de familia buscando colegios buscando escuelas para educar a sus hijos y en general no tendríamos el desempleo el subempleo la marginalidad la pobreza y en gran medida no tendríamos esta delincuencia desbordada que hay en el ecuador para decir que se gobierna para los ricos tampoco me parece justo probablemente se se gobierna para un sector de ellos y particularmente en la época de moreno fue así en el ecuador no hay muchos ricos hay ricos contados con los dedos de la mano el problema no es que haya ricos el problema es que haya pobres el problema no es la riqueza sino la pobreza la inequidad entonces el resultado de este gobierno es un desastre porque en el plano económico y social es donde importa la gestión de un gobierno ha orientado sus prioridades a donde no debía haber orientado en primer lugar que es a lo que el gobierno llama el poner la casa en orden entonces lo primero que hay que hacer es definir qué se entiende por poner la casa en orden pero más allá de las cifras algunas que le voy a dar y todas son cifras oficiales mi estimado Jaime Banco Central Ministerio de Economía de Finanzas Observatorio de la Política Fiscal y la historia es una realidad palpable diaria innegable lo que usted ve en las ciudades el grito de la gente la desesperación de la gente el hambre el incremento brutal del costo de los alimentos sustancialmente de la canasta alimentaria es lo que a la gente le tiene verdaderamente mal en el ecuador y la gente la está pasando muy mal en el ecuador hay siete millones de pobres de una población de diecisiete millones y medio de habitantes que tiene el ecuador bueno el 40% sufre pobreza grave multidimensional eso significa graves carencias y eso a su vez se ha trasladado en gran medida también a lo que usted está viendo ni o todos estamos viendo más bien dicho en inseguridad delincuencia que hay dos tipos de inseguridad delincuencia la originada en el narcotráfico cierto en un estado narco y la originada en el robo delincuencial buena parte de ese robo producido porque la gente está en miseria en desesperación lo cual no justifica tampoco pero es entendible y hay una parte evidentemente del robo desarrollada por delincuentes avesados que le matan a la gente por quitarle un celular los crímenes estamos viendo todos los días entonces si quiere usted podemos revisar las principales cifras pero correcto mire hay algo que quizá no vale la pena economista antes de entrar al tema de de cifras y todo me gustaría consultarle usted porque se este se contaminó tanto el país de de tema delincuencial e inseguridad a raíz de que se antes de que termine moreno ya estaba el país en unas condiciones bastante bastante críticas yo creo que vino el estado de descomposición del ecuador desde el año dos mil dieciocho para acá pero ya en estos momentos ver los niveles de inseguridad ver todo lo que a diario salen la crónica roja las muertos colgando debajo de los puentes que sólo antes en sinaloa se veía y ahora ecuador se ha convertido casi que en una pequeña sinaloa aquí se debe a la falta de inversión del estado a tener una política económica que beneficia a la gente de escasos recursos económicos atender a la sociedad evitar que la gente caiga en el desempleo yo creo que son varias las causas y usted mismo las ha ido enumerando mire lo primero que quisiera decir es que por lo general en los gobiernos y pasa en diferentes partes del mundo hay una especie de corte hay una especie de séquito alrededor del presidente que se pasan la vida diciéndole que es un ser excepcional que lo que está haciendo es inédito que nadie ha hecho lo que le está haciendo en el ecuador que por primera vez se hace que los resultados son fabulosos y por eso las barbaridades que se declaran en el plano técnico a las que voy a referir más adelante como esto de indicar que ha sacado a 750 mil personas de la pobreza y ha generado 350 mil plazas de trabajo quien le haya dicho eso obviamente le está mintiendo y no le está dando la asesoría que requiere un presidente de la república seguramente está tratando de halagarla y halagarla en el tema delincuencial que usted señala que me digo creo que hay varias causas primero nosotros tenemos una inseguridad desbordada y me parece que lo primero que hay que hacer ante una inseguridad desbordada que viene desde antes pero nunca como ahora es buscar ayuda internacional creo que israel puede proporcionar ayuda internacional el estado tiene que invertir y gastar en ayuda internacional porque sólo no puede no ha podido ni va a poder el problema es demasiado grande pero hay causas también internas que hay que atacar por ejemplo el desabastecimiento de las instituciones públicas entre esos la policía usted ha visto a los policías pidiendo al municipio guayaquil que le den comida les den comida pidiendo repuestos gasolina ha visto al municipio de guayaquil entregando camionetas vehículos en fin para realizar patrullajes es decir hace falta recursos importantes para la policía nacional y hace falta también una dirección una planificación que como digo me parece que requiere ayuda internacional con las autoridades locales a eso se añade evidentemente como caldo de cultivo un manejo de la política económica que ha privilegiado el equilibrio fiscal pero ha privilegiado el equilibrio fiscal sobre la vida sobre la comida sobre la salud sobre la educación lo cual no sólo es impresentable lo cual es inadmisible inaceptable eso no es política económica cuando usted tiene un problema económico tan grave como nos tenido en el ecuador el año 2020 ha sido el año económico el peor año económico de la historia del ecuador no solamente por la pandemia sino por la mala economía que se unió a la pandemia es decir esa mezcla de mala economía y pandemia usted no puede privilegiar el déficit es decir el gobierno lo que ha hecho desde la época de moreno son cinco años cinco años años jaime de poner la casa en orden la casa no está en orden ni siquiera macroeconómicamente yo lo puedo demostrar pero desde el punto de vista social la casa está patas arriba porque la gente está en desesperación y esa es la primera prioridad como le acabo de decir la vida la comida la salud el logro del gobierno ha sido la vacunación pero la gente tiene que comer tiene que educarse mire el estado de los de los establecimientos de educación pública los los niños ni siquiera pueden acudir a las escuelas estamos hablando de varias decenas de miles de niños en el ecuador que no pueden ir a sus escuelas porque están en estado deplorable la infraestructura está en estado deplorable sin sin techos los sanitarios son un desastre los pulpitres son un desastre padres extremadamente pobres poniendo cinco diez dólares para medio medio parar las bancas mientras aquí tenemos una reserva de ocho mil cuatrocientos millones de dólares si esto es un esto es simplemente una conjunción radical de las prioridades en el ejercicio del poder del estado entonces me a mí me da mucha pena pero parece que hay un grupo de gente que le dice al presidente de la república las cosas que él quiere oír y como decía borges con el mayor respeto lo voy a decir como decía borges me parece que el lazo es incorregible porque se distancia o se pelea de las gentes que no le dicen lo que él quiere oír entonces quien no le dice lo que él quiere oír él se va por otro camino y rechaza y por eso vive peleando de medio mundo cuando lo que tiene que hacer un funcionario un asesor y con mayor razón un asesor presidencial un ministro es explicarle las cosas con claridad en forma diáfana y sincera para irlas mejorando y además para no meter la pata estamos dialogando con el economista marco flores ex ministro de finanzas que podemos destacar de este gobierno durante este primer año en lo económico o sin duda la vacunación la vacunación era 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 y sigue siendo un elemento central para que el ecuador trate de volver a la normalidad eso es lo que yo rescataría en la política económica no puedo rescatar nada porque yo no estoy de acuerdo en haber privilegiado dice el déficit fiscal la eliminación del déficit fiscal que no lo han eliminado por cinco años déjenme explicar un poquito esto los fanáticos de ese de haber convertido en fetiche al déficit fiscal que vienen desde el gobierno anterior dicen que lo primero que hay que hacer es poner la economía fiscal es decir los equilibrios fiscales en orden para luego empezar a crecer eso es lo que están diciéndonos ahora mismo hemos puesto dicen la macroeconomía en orden y vamos a empezar a crecer primero no han puesto la macroeconomía en orden como es fácilmente demostrar pero asumiendo de que así fuera cosa que no es nosotros partimos justamente de la idea contraria cuando usted tiene una crisis donde tiene desempleo subempleo pobreza marginalidad delincuencia desabastecimiento todo lo que usted ve en el ecuador la prioridad no puede ser la crisis la prioridad tiene que ser el crecimiento económico el impulso a la producción el impulso al crecimiento económico la recuperación del empleo la inversión pública en en el gobierno del aso ha sido destruida ha sido destruida porque porque tienen fanáticos dirigiendo la economía entonces ese sector que piensa así de fanáticos de de fetiches del déficit creen que los economistas que nos oponemos a esto somos irresponsables y responsables fiscales todo lo contrario lo que nosotros proponemos es ir cuidando el déficit y rebajando el déficit gradualmente pero sin asfixiar la economía mire en la época del señor moreno llegaron dos mil millones de dólares de los organismos multinacionales en crédito el señor moreno hizo una rueda de prensa y anunció que tenía dos mil millones de dólares para la reactivación de la economía y la recuperación del empleo pero el fanatismo de sus economistas llegó a tanto yo creo que fue más que fanatismo incluso en este caso llegó a tanto que el señor martínez que el ministro de finanzas usó los dos mil millones de dólares para repagar de wester no le parece que lo lógico era preocuparse del déficit de ir cubriendo el déficit y por lo menos una parte de los dineros que han llegado al ecuador dedicarnos al sector productivo a la reactivación de la producción a la recuperación del empleo a la reducción de la pobreza eso es lo que manda la racionalidad aquí ha ocurrido exactamente lo contrario no es que hay que despreocuparse del déficit pero primero hay que preocuparse de que la gente viva y de que la gente coma seduca y tenga salud las dos cosas no son incompatibles pero aquí el ecuador tiene ahora una deuda este total de 78 mil millones de dólares sin contar los 8 mil 300 millones de dólares que tiene con el 10 la deuda que publica el ministerio economía 78 mil millones de dólares porque ha subido tanto la deuda porque no se le ha podido bajar bueno fundamentalmente porque no ha habido crecimiento económico entonces ha habido que seguirse endeudando más cuando si bien el ecuador tenía que endeudarse el ritmo la velocidad del endeudamiento tenía que haber bajado si usted tiene crecimiento económico más compras más ventas más empleo más actividad económica que le entregan más recursos al sede pero como nada de eso ocurrió entonces la deuda ha crecido al nivel que está ahora y eso es lo que sigue pasando y ha seguido pasando en el gobierno de lazo entonces tenemos un problema mayor con un déficit el gobierno dice que encontró la economía con déficit de 7 mil millones no es verdad cuando el gobierno tomó posición en mayo del 2017 la proyección del déficit a fin de año estaba en alrededor de 4 mil millones de dólares y el gobierno terminó el año con un déficit de 2 mil 900 millones de dólares entonces el grave el grave error del gobierno es haberse olvidado de la producción de la salud de la educación haberse olvidado de invertir en la gente haberse olvidado de invertir para combatir la delincuencia la criminalidad haberse olvidado de todos nosotros por eso es que la gente está reaccionando y algo más para concluir este bloque jaime esto aparte de causar un grave daño a la gente mire la situación de los niños en el ecuador aparte de causar de los niños de los ancianos de los jubilados y de todos pero particularmente los niños aparte de causar este enorme problema y dolor a la gente esta enorme angustia también le ha causado un grave problema al presidente porque tiene un equipo económico que dirige la economía con fanatismo y ha destruido ese fanatismo esa conducción económica ha destruido la base de apoyo social que debe tener todo presidente para gobernar entonces la comunicación entre el presidente y la gente es prácticamente inexistente entonces le ha perjudicado también a él y esto es lo que hay que cambiar eso es lo que venimos diciendo que se cambia economista de dónde saca usted todas esas cifras cuando justo usted nos habla de que el gobierno había encontrado un déficit de más de 7 mil millones de dólares las cifras las cifras están publicadas las saco del ministerio de finanzas del banco central la saco de la de las publicaciones de prensa esta por ejemplo concretamente es una publicación del diario la hora amparada en cifras del del ministerio de finanzas pero además porque nosotros en el foro economía estamos constantemente revisando las cifras de la economía correcto las cifras del empleo y de la pobreza vienen del inete las cifras del presupuesto vienen del del ministerio de finanzas las cifras de la reserva vienen del banco central del ecuador le pregunto usted el presidente de la república cuando dice hemos logrado reactivar el trabajo con 350 mil nuevos puestos de trabajo y cuando dice que hemos sacado 750 mil ecuatorianos de la pobreza quien entrega esas cifras porque me parecen irreales por todo lo que uno ve a diario yo veo cada día en los semáforos no solamente pueden decir que son venezolanos los que están pidiendo caridad pero también hay muchos ecuatorianos no solamente son irreales sino que son inexistentes no si no sé quién le dé esas cifras del presidente pero quien quiera que le dé esas cifras en primer lugar le está engañando al presidente y en segundo lugar le está haciendo meter la pata pero por sobre todo está causando leer un problema adicional que es el rompimiento de la escasa base social que le queda vamos por partes en primer lugar cuando usted compara cifras en este caso cifras económicas hay que excluir de la comparación los años que son estadísticamente atípicos cuál es un año estadísticamente atípico un año que no forma parte de la de la de la de la económica ese año atípico que distorsiona la muestra en el ecuador es el año dos mil veinte en que la economía el producto interno bruto cayó casi ocho por ciento fuimos martirizados por la pandemia más muy mal manejo económico unido a la pandemia produjo graves impactos en economía por el lado de la oferta y de la demanda como nunca creció el desempleo se paralizó buena parte de la producción usted sabe muy bien lo que pasó con las empresas con los trabajadores en fin entonces cuando usted va a comparar las cifras del año dos mil veintiuno que es lo que ha hecho el presidente no puede compararlas con las del año dos mil veinte ningún economista le va a recomendar una cosa así eso es antitécnico y carece del más absoluto rigor profesional es algo que no se debe hacer usted tiene que con cara comparar con el último año de normalidad que es el último año pre pandemia o sea el año previo a la pandemia ese es el año dos mil diecinueve entonces las comparaciones tienen que ser en esa ruta de expansión de las variables no comparar con el hueco donde se cayó sino con la ruta de expansión normal y es el año dos mil diecinueve ese es el error del presidente y el año dos mil diecinueve incluso jaime la economía no creció ya fue cero y no fue ningún año maravilloso entonces se parte de un error técnico y de un error profesional que elimina el rigor en el análisis que no puede ser eliminado y menos por el jefe de estado quien le esté dando estas cifras y no le dé la explicación necesaria le está causando un grave daño al propio presidente evidentemente está causando la indignación de la gente porque como usted dice la gente está viendo en las calles lo que está sucediendo pero además es cuestión de leer simplemente lo que publique el propio y net el instituto nacional de estadísticas y censos son cifras oficiales déjeme darle las cifras de desempleo más subempleo para que usted vea lo que ocurrió son cifras del iné y digo de desempleo más subempleo porque es lo que importa en el ecuador el subempleo para que la gente no se entienda bien hoy trabajo marginal su empleo se caracteriza por trabajo por empleos precarios verdad salarios precarios ingresos precarios trabajos muy modestos absolutamente inestables sin seguridad social sin beneficios sociales y con productividad prácticamente ser la señora que está vendiendo las empanadas en esquina el señor que está limpiando los parabrisas o la señora que está vendiendo las frutas también en la otra esquina el que vende el sándwich de chancho en guayaquil el que empuja un carrito vendiendo jugos del que vende una charola de caramelos el que limpia los zapatos son tipos de su empleo entonces en el ecuador hay que mirar desempleo más subempleo cuál fue el desempleo más subempleo en el año prepandemia en el año dos mil diecinueve fue el 61.2 por ciento de la fuerza laboral la fuerza laboral o población económicamente activa es lo mismo la fuerza laboral en el ecuador la población económicamente activa son los hombres y mujeres mayores de 15 años que quieren trabajar y que están en condiciones de trabajar y están y buscan trabajo esos en el ecuador aproximadamente son ocho millones y medio de personas entonces en el año dos mil diecinueve el desempleo y el subempleo fue el equivalente al 61.2 por ciento de esa fuerza laboral y en el año dos mil veintiuno cuánto fue subió o bajó el desempleo más de su empleo subió pues a dónde subió a 66.1 por ciento cómo se puede decir se ha sacado a nadie del desempleo lo que aquí hubo fue un rebote al igual que rebotó la economía ya vamos a hablar de eso esto respecto del desempleo y subempleo estas son las cifras reales estas son las cifras oficiales del inicio pero no nos olvidemos también que en el año dos mil veintiuno el rebote económico que tuvo ecuador rebote económico jaime no es lo mismo que crecimiento económico el ecuador en el año dos mil veinte cayó alrededor de ocho puntos porcentuales en el bill no es cierto como ocho mil millones de dólares rebotó 4.2 es decir recuperó cuatro mil doscientos millones pero todavía estaban otros tres mil ochocientos millones por recuperar todavía quedamos bajo del agua entonces el rebote económico no ha añadido a la economía nuevos activos todavía estamos bajo lo que teníamos cuando usted supere el nivel de la caída del siete punto ocho por ciento que tuvimos en el año dos mil veinte cuando usted supere está hablando crecimiento económico entonces el rebote económico cuánto fue en el dos mil veintiuno en el dos mil veintiuno cuatro puntos o sea no llegó a lo que a lo que a la caída que tuvimos de siete puntos tenía que ver siete ocho por ciento mire le voy a poner un ejemplo simple para que las personas entiendan con facilidad si una persona se cae en un hueco de ocho metros y avanza a subir cuatro metros para tratar de alcanzar la superficie bueno es lo que se podría decir ha rebotado cuatro menos pero le faltan otros cuatro si es lo que le ha pasado por eso se llama rebote económico y aquí un concepto que es importante introducir ahora ahora le pregunto yo este economista porque el presidente de la república se lanza flores cuando lo escuchamos en su discurso dice el año dos mil veintiuno no logramos crecer cuatro puntos pero esas comparaciones que hace las hace con respecto al año dos mil veinte por qué no comparar por debería compararla con el dos mil dieciocho o dos mil diecinueve tal vez con el dos mil diecinueve pero incluso si habla de un crecimiento de cuatro punto dos por ciento en el año dos mil veintiuno cuatro punto dos por ciento respecto del año dos mil veinte que es el año del problema eso no es crecimiento económico como le dije eso es rebote económico y le voy a explicar por qué no es crecimiento sino rebote económico los economistas manejamos un concepto que se llama la formación bruta de capital fijo que se conoce también como la inversión la formación bruta de capital fijo es la es el incremento de los activos en un año excluidos los activos financieros más factores más fábricas más de todo más activos esto es incrementar la formación bruta de capital fijo en el año dos mil veintiuno todavía estamos por debajo del año dos mil diecinueve entonces tenemos un rebote económico pero el ecuador tiene otro problema que tuvo el rebote económico más bajo de la región mire perú colombia a chile argentina incluso venezuela han tenido rebotes económicos en promedios superiores al 10 por ciento la mayor parte de ellos ya tuvieron un margen de crecimiento económico el ecuador no todavía y no todavía porque caímos 8% y recuperamos 4 por eso le digo todavía estamos bajo el agua entonces cuando usted tiene una situación así evidentemente el estado tiene que votar de un salvavidas a la economía a través de la inversión pública para que para empujar la actividad económica para empujar el crecimiento recuperar el empleo esa era la política económica que debió aplicar el gobierno para para salir de ese cuatro al siete ocho por ciento claro pero en lugar de aplicar ese salvavidas que a través de la inversión pública lo que ha hecho el gobierno es lanzarle a la gente y a la economía un salvavidas de plomo y nos hemos hundido más nos hemos hundido en desempleo en subempleo y miseria en delincuencia porque porque el ecuador es el único país en el mundo que incrementa los impuestos y que crean nuevos impuestos en medio de la recesión y la pandemia cuando todos los países están haciendo lo contrario que grave error del gobierno ya que se debe esto esto se debe a este fanatismo en el manejo de la economía que consideran que el dios de la economía del depsi fiscal y que consideran que el equilibrio fiscal es por sobre todo y ante todo lo que se debe cuidar y no decimos que no se cuide sino que se lo haga con medida y con tiempo los tiempos son cruciales cuando se trata de reducir el déficit fiscal entonces usted no puede dedicar todos los esfuerzos a reducir el déficit fiscal destruyendo la inversión pública y teniendo la gente en la situación que se encuentra matando a la gente esto es un absurdo si es un absurdo al sentido común pero además es un absurdo técnico desde el punto de vista económico entonces uno podrá decir bueno y luego de estos cinco años de 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 poner la casa en orden ya se ha puesto la casa en orden no no se ha puesto la casa en orden porque lo que tenemos es una buena cantidad de ingresos temporales y no permanentes y eso es lo que le está ocurriendo al ecuador pero sobre todo la situación que usted ve diariamente en el país y que la gente la siente no no requiere ni explicarse esto esto es algo que es evidente y lo que es evidente lo que es obvio jaime no requiere explicación lo que podemos dar son las explicaciones técnicas pero no las explicaciones de una realidad que es obvia es una gran verdad lo que usted nos expone economista ahora el presidente de la república nos sigue hablando de que la casa está en orden nos distraen con la venta de 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 un avión que al final no se concretó esa venta le pregunto usted economista usted fue ministro de finanzas de esos me voy a saltar un poco del tema y después volvemos de esos ocho millones de dólares que se iba a dar por una supuesta venta del avión presidencial que resuelve el presidente de la república porque nos han hablado desde hace mucho tiempo que con esos ocho millones de dólares iba a solucionar un montón de problemas el gobierno nos quieren hacer entender no que van a solucionar otros problemas con ese dinero a ver mire déjeme decirle algo y aquí voy no lo voy a defender al presidente en esto pero si lo voy a comprender lo que creo que le ha pasado a mí me parece que lo que quería el presidente también es tener algún material para recibir algo en el mensaje a la nación usted no puede venir a dar un mensaje a la nación en las barbas de la gente de lo que está sufriendo la gente aquí hay un buen número de gente que comprende cómo funciona la economía no puede venir a decir que ha sacado a setecientos cincuenta mil personas de la pobreza y le voy a dar las cifras de la pobreza y que ha y que ha recuperado trescientos cincuenta mil empleos porque esa no es la realidad y ya le acabo de explicar cómo tienen que hacerse las comparaciones alguien le hizo meter la pata al presidente en el tema del avión el presidente seguramente se confió en la información porque si no hubiese sido así no podría haber sido tan categórico en decir que se había vendido el avión incluso salió el ministro de finanzas y dijo que sí que se había vendido ya el avión y que ya iba a entrar la plata al ministerio de finanzas cuando dos funcionarios y sobre todo el presidente hace una información así nadie se inventa eso alguien le tiene que haber dado esa información que esa es una información equivocada y le hizo meter la pata por eso es que le digo jaime ahora a mí esto no me parece me parece de poca trascendencia frente a lo que vive el ecuador y no creo que hay que cargar la mano por todo pero lo que sí es que el presidente debe evitar esas meteduras de pata con quien le ha dado una mala información por eso le decía al principio de este conversatorio que en los diferentes gobiernos y en algunos yo los he visto de manera directa hay estas esta corte no este elenco elenco el maestro luis rogles plaza que era un maestro de la política él fue el primero que denominó el elenco decía a esta corte que tienen los presidentes donde dicen al presidente que salvo sensacional que es un tipo fuera de serie que es el el maradona de la economía y de la política que como nunca está manejando el estado que está haciendo cosas inéditas que sorprendentes son sorprendentes los éxitos y la gente se comienza a marear entonces son pocos los presidentes que tienen el temple el coraje y la sagacidad para no dejarse embobar por estos cantos estúpidos entonces este es el resultado seguramente de informaciones malas negativas pues yo creo que más bien el presidente de la república en vez de decir que ha sacado a 750 mil personas de la pobreza porque no es verdad o decir que ha generado 350 mil empleos debería señalar que él va a buscar el camino en este segundo año para promover la inversión pública para impulsar el crecimiento económico recuperar el empleo y que hacia allá va y que va a introducir los cambios sustantivos y nadie le podrá criticar por eso dirá bueno en buena hora que quiere introducir los cambios pero si queremos decir este tipo de cosas entonces la gente reacciona la gente está muriendo de hambre la pobreza multidimensional como le dice el 40 por ciento de toda la población ecuatoriana hay que la población ecuatoriana es 17 millones y medio de personas pobreza multidimensional afecta entonces a siete millones de personas al menos y la pobreza multidimensional se caracteriza por graves carencias en lo fundamental agua limpia vivienda alimentación adecuada y ni siquiera le hablo de salud le hablo de cuidados de salud y una serie de desgracias adicionales por lo que se llama multidimensional porque son varias las afectaciones economista y que en el ecuador los pobres que viven en este momento una situación bastante complicada con cuánto con cuántos dólares diario puede subsistir un ser humano bueno más que con lo que puede subsistir le voy a decir con lo que están subsistiendo los ecuatorianos que están en pobreza en pobreza por ingresos y pobreza crítica por ingresos el ined establece una clasificación y establece la línea de pobreza entonces fíjese usted por ejemplo hablemos de la pobreza por ingresos esa línea de pobreza que establece el ined es de 85 dólares con 60 centavos al mes esto quiere decir vivir con 2 dólares 85 al día en diciembre del año 2019 el 25 por ciento de toda la población ecuatoriana vivía con 2 dólares 85 al día o sea vivía bajo la línea de pobreza que actualmente es de 85 con 60 ese valor es por persona por persona claro cuántos viven ahora bajo la línea de pobreza con menos de 2 dólares 85 al día ojo en el 2019 era el 25 por ciento de la población ecuatoriana y ahora cuántos son en el 2021 el 27.7 por ciento es decir subió el número el porcentaje de ecuatorianos viviendo bajo la línea de pobreza por ingresos cómo puede usted decir que ha sacado hasta 150 mil de la pobreza esto es pobreza por ingresos pero hay otra pobreza es una irresponsabilidad del gobierno doctor este economista es la irresponsabilidad de quienes le dan esa información al presidente mire pero hay otra hay otra pobreza que se llama pobreza crítica por ingresos quiénes son los que están en pobreza crítica por ingresos los que en el ecuador están ganando menos o están recibiendo o tienen ingresos inferiores de acuerdo al inet inferiores a 48 dólares 24 centavos al mes ojo 48 dólares con 24 centavos al mes esto significa gente que está viviendo con un dólar 61 centavos al día para cuántos son los que están viviendo con menos de un dólar 61 al día aquí no estamos contando los desempleados no porque no tienen ningún ingreso estos tienen un dólar 61 por un dólar 61 un dólar 61 centavos al día y cómo sobreviven los desempleados claro cuántos son en diciembre del año 2019 era era el 8 por ciento de toda la población y en diciembre del año 2021 bajaron o subieron el número de el porcentaje de de gente viviendo en pobreza extrema subió a 10.5 quiere decir que en este mismo momento en el año 2021 al cierre del año 2021 el 10.5 por ciento de la población ecuatoriana vivía con un dólar 61 al día dicho de otra manera usted tiene este rato ecuatorianos cuántos ecuatorianos tiene un millón ochocientos mil ecuatorianos que viven con un dólar 61 al día la pobreza crítica también subió entre el 2019 y el 2021 como dice usted que sacaron a 750 mil pobres de la miseria el el unicef la unicef esta hermosa institución al cuidado de los niños señala que solamente de la clase media un millón de personas pasaron a la pobreza un millón de personas de la clase media pasaron a la pobreza estas son las cifras estas son las cifras oficiales del inep y déjeme rematar con algo más que también es una cifra publicada por el inep lo que se llama el ingreso laboral promedio en el ecuador el promedio cuál es el ingreso laboral en el ecuador lo publica el inep en el año 2019 diciembre del año 2019 el ingreso laboral promedio en el ecuador era trescientos veinticinco dólares con ochenta centavos diciembre del año dos mil diecinueve y en el año dos mil veintiuno cuánto es doscientos noventa y siete dólares con diez centavos cayó el ingreso laboral promedio a marzo del año dos mil veintidós que es la última cifra publicada por el inep el ingreso laboral promedio es trescientos dos dólares con setenta centavos inferior al del año dos mil diecinueve que era trescientos veinticinco como ochenta centavos cómo puede decir usted que ha sacado a nadie la pobreza estas son las cifras que publica el inep son cifras oficiales esta es la realidad de la economía esta y no es la realidad economista no sé si de pronto usted se recuerde las cifras que había en el dos mil dieciséis no antes que de pronto ingrese moreno a gobernar el país tal vez recuerda algún tipo de cifras que se manejaban en aquella época no no recuerdo en ese momento pero evidentemente esas cifras eran mucho mejores antes de moreno eran mucho mejores de lo que ha venido después moreno en realidad mire a mí no me gusta hablar del de quién ya se ha ido porque no tiene posibilidad de defensa cosa que es muy usual en los gobiernos lo hacen eso pero en realidad no y que porque que moreno perdone la ausencia de no poderse defender por lo que voy a decir pero moreno fue un desastre absoluto para el país un desastre absoluto para el país yo creo que el mayor error que cometió el correísmo fue haberle puesto a moreno donde le pusieron moreno no solamente que destruyó la economía sino que entregó la economía en paquete para que gobiernen unos cuantos a través de sus empleados que hacían las veces de ministros de finanzas mire usted lo que hizo martínez hasta el día de hoy no se sabe los costos del refinanciamiento de la reestructuración de la deuda mire usted las cosas que deshicieron en ese periodo el pago más dicho el pago anticipado de deuda externa en momentos en que la gente estaba muriéndose en la calle que no había nada en los hospitales cuando aseguraba que a los médicos se los iba a respetar se los iba a asimilar con nombramiento la gente envuelta en papel plástico porque ni siquiera habían ataúdes para enterrar todos nosotros nos acordamos lo que pasó especialmente en guayaquil y este señor tuvo el descaro de preparar dos mil millones de dólares cuando aquí la gente se moría se moría del hambre y se moría porque estaba perdiendo la vida ese gobierno fue un desastre y luego la volatilidad en el incremento la deuda pública moreno le endeudó al país a una velocidad y el doble el doble de la que se endeudó durante los diez años de correr y luego qué crecimiento tuvo moreno qué crecimiento económico el crecimiento económico promedio en el ecuador sin contar el año de la caída del 8 por ciento no ni siquiera cubre ni siquiera cubre la la tasa de natalidad del ecuador entonces lo que usted tiene es pobreza desempleo marginalidad y todo porque durante cinco años se destruyó la inversión pública en momentos que había que fortalecerla para ayudarle al sector privado y ayudarle a la gente que estaba golpeado por la pandemia golpeada la oferta golpeada la demanda se hizo exactamente lo contrario y la deuda que se contrató que el parte debía haber servido para esa reactivación no no sirvió para la reclutación dos reales no fueron a la reactivación le acabo de decir que hasta los créditos del fondo monetario el vídeo y la capa se usaron para pagar la deuda parte de esa deuda como hacen todos los países en una época de crisis en deuda pero se endeudan parte para pagar la deuda no cierto hacer la bicicleta hacer el revolving pero parte también para salir del hueco pues es decir para impulsar la economía nosotros hicimos sólo lo primero y nos quedamos en el hueco pagando la deuda y esa es la tragedia de la economía ecuatoriana este es el cambio sustantivo que nuestro concepto en el suelo de economía debe dar el gobierno economista para cerrar esta entrevista me gustaría tocar el tema de los precios de los víveres que tenemos en este momento el gobierno se justifica por la guerra que hay en ucrania pero hay productos nacionales que no tienen nada que ver con el tema de la guerra pero bueno al parecer hay un descontrol en cuanto a precios usted va a un supermercado y quiere comprar un litro de aceite el litro que menos dañino puede ser para el ser humano un aceite de girasol le está costando en este momento seis dólares ese aceite hasta hace un año dos años creo que costaba tres dólares qué está pasando con los productos tal vez al gobierno se le está pasando por alto el control de precios o es una escalada por el tema de la guerra mire en la inmensa mayoría de los productos del precio de los productos y de los servicios del control de precios no funciona lo que está ocurriendo aquí tiene varias aristas hay una responsabilidad del gobierno sin duda pero las principales de aristas están dadas porque hay un encarecimiento de los precios internacionales en el mundo es un fenómeno a nivel global entonces hay costos mucho más altos de transporte hay una crisis de transporte hay demora en transportar las materias primas los productos y cuesta mucho más debe los los buques haciendo cola para poder transportar ha habido un incremento sustantivo en el costo de las materias primas comenzando por el petróleo uno de los impactos fuertes que tienen los precios en el ecuador la canasta familiar en el ecuador está dado por los combustibles por el incremento de los combustibles hay gente que cree que el incrementar la gasolina super a casi cinco dólares no afecta a la canasta familiar claro que afecta porque los profesionales y los y los proveedores de servicios que utilizan gasolina super trasladan al precio de venta de los servicios que ofrecen o de los bienes que produce que producen el incremento de los impuestos pero no solamente eso no sino que evidentemente también el bloqueo que ha significado al comercio la guerra en ucrania más bien dicho la invasión rusa a ucrania fíjese usted por ejemplo en el caso de las fertilizantes que es otra de las materias primas entonces hay lo que los economistas llamamos una inflación importada muy fuerte que viene al ecuador qué es lo que hace un gobierno cuando usted ve que el problema de la inflación no es por exceso de demanda en el ecuador es un problema que viene por el lado de la oferta que es lo que hace un gobierno fortalecer la oferta productiva y para fortalecer la oferta productiva usted tiene que abrir líneas de crédito dar facilidades reducir impuestos al sector productivo al sector de la producción a los productores a los agricultores a los maiceros de fin y aquí se ha hecho lo contrario nos han clavado un nuevo impuesto esta vez al patrimonio y han incrementado sustantivamente el pago del impuesto a la renta lo que debe hacer el gobierno es generar incentivos tributarios a la producción para producir más y con mayor producción tratar de reducir el precio de los bienes y de los servicios en el ecuador para que los precios no se disparen como se están disparando pero este en realidad es un problema global lo que no puede hacer el gobierno es quedarse con los brazos cruzados porque entonces si el problema de precios va a llegar a una escalada que va a ser terrible para el país mira lo que está haciendo estados unidos por ejemplo que tiene la inflación más alta de la historia 8.3 por ciento de los últimos 40 años por lo menos generando incentivos a la producción para que la gente pueda producir en mejores condiciones por ejemplo hay necesidad seguramente establecer ciertos subsidios para determinados elementos claves de la producción como la uria que es un elemento clave para la producción y así en general garantizar precios de sustentación para los productores para los lecheros para los maiceros para el pequeño bananero para la empresa empresarial hay que trabajar mucho más por lado de la oferta y por cierto no olvidarse no olvidarse de la inversión pública de la que hemos hablado en la primera parte economista quiero agradecerle por haber aceptado dialogar sobre el tema económico del país que mucha gente a veces nos conoce la realidad y creo que nos ha ilustrado haciendo una semblanza de todo lo que ha pasado dentro de este primer año de gobierno de Guillermo Lazo vamos a ver que nos presenta el día 24 de mayo como informe a la nación ojalá que sean por lo menos nos hable de de futuro no del del presente porque prácticamente ya está consumado que nos haga nos diga las cosas buenas que pueden venir en inversión porque eso es eso es lo que en este momento se requiere en el país bueno yo comenzaría con inversión nacional con inversión nacional a la que hay que darle una mejor base de sustentación conforme lo que hemos podido comentar en esta mañana y a propósito de inversión el gobierno ha dicho que tiene cinco mil millones de dólares en contratos cinco mil millones de dólares en contratos es una buena noticia pero no es inversión es intención de inversión la inversión se mide cuando se desembolsa la plata y cuando hay incremento de la formación bruta de capital fijo lo que le expliqué hace un momento es decir cuando se incrementan los activos con excepción de los financieros o exceptuando los financieros se incrementan los activos de la economía nada de eso ha ocurrido entonces lo que lo que lo que debemos hacer es comenzar por favorecer por impulsar la inversión nacional a inversión nacional que está desobligada a inversión nacional que está relegada porque no tiene seguridad en algún otro momento hablaremos del tema este de la inseguridad jurídica en el ecuador que conspira gravemente contra la inversión y la tranquilidad yo solamente quiero concluir al agradecerle jaime por su invitación quiero quisiera concluir decirle algo a usted y a la gente este es un país y este es una economía hablando de economía que puede tener una buena salida que merece tener una buena salida se requiere cambiar sustancialmente la dirección de la política económica se requiere entender que la casa en orden en primer lugar significa que la gente pueda comer porque tiene un empleo puede educar a sus y yo no soy candidato a nada de manera que no estoy haciendo aquí populismo que la gente pueda comer tener un empleo que le permite curarse atender a su familia y que le permite por lo menos tener una vida digna eso es eso es poner la casa en orden eso es lo que nosotros llamamos la buena economía si la buena economía no hace esto no es ni buena ni sirve para nada entonces esto es lo que hay que cambiar para que la buena economía le dé a la gente las posibilidades de progresar un tema sustantivo que quizás no mencionamos es el tema de la migración cada vez hay más personas yéndose al exterior a buscar oportunidades de sobrevivencia de trabajo y de progreso usted tiene ahora cuatro mil trescientos millones de dólares que mandaron los migrantes del año pasado mire jaime si ese dinero no hubiera ingresado al ecuador el consumo de los pobres hubiera colapsado en el ecuador porque eso es directo a la avena plata al consumo cuatro mil trescientos millones más de cuatro puntos del pib una cifra histórica y récord y que hace el estado por esos ecuatorianos que están en el exterior que son parte importante para el desarrollo del país bueno yo creo que hace nada o muy poco y en general no así ha sido la historia de los migrantes gente que llega sin saber el idioma sin dinero en el bolsillo con la europa que está puesto a batirse en el mundo merece que nos saquemos el sombrero y por supuesto esa ha sido una fuerza sustantiva para medio medio evitar que la economía colapse por eso es que es crucial la inversión pública señores dediquen parte de la plata a cubrir el déficit hay que continuar endeudándose todavía pero hay que dedicar plata al crecimiento económico de la recuperación del empleo entre otras cosas para poder tener dinero con que pagar la deuda y no seguir pagando deuda con más deuda y aumentando el monto el saldo de la deuda que es lo que ha venido ocurriendo que error grave de conducción de la política económica economista tengo la última le prometo que ya con esta nos despedimos el gobierno viene anunciando con bombos y platillos desde que estaba en campaña y cuando entra a gobernar el presidente guillermo laso siempre ha dicho que tendremos más mundo en el ecuador y más ecuador en el mundo que ecuador es el mejor país el país más atractivo para la inversión extranjera pero eso parece ser que sólo se ha quedado en discurso pero en realidad al parecer no hay inversión extranjera o tal vez los ecuatorianos no es no nos hemos enterado pero no se refleja por lo que vemos el país no está bien y la inversión extranjera directa como se llama en el ecuador siempre ha sido muy baja ha subido un poco cuando se construyeron los oleoductos o cuando se realizaron grandes obras ahí ha subido un poco pero a lo largo de los años es una inversión que está alrededor de medio punto del pico 500 600 millones de dólares a veces ha llegado a 700 800 es más más un error estadístico que otras cosas frente a la inversión que tienen los países vecinos de una inversión consolidada y fuerte y hay varios motivos para eso no viene la inversión a un país que no crece porque entre otras cosas el inversionista los productos no estamos hablando de petróleo que es el lomo fino y de telefonía pero los inversionistas quieren tener una economía floreciente creciente para tener a quien vender y no viene además porque en el ecuador no hay estado de derecho lo que hay es una imitación del estado de derecho con graves falencias yo diría una institucionalidad casi destruida comenzando por la asamblea pero no solamente la asamblea en general la institucionalidad en el ecuador y la forma de la forma de administrar justicia en el ecuador a los inversionistas les espanta encima de eso se tiene una economía como se encuentra la economía ecuatoriana y añádale esta última desgracia que nos acaba de caer a los ecuatorianos como nunca antes en la historia del país que es la delincuencia y la narco violencia usted cree que es realmente gente quiere venir a invertir en el ecuador entonces me parece a mí que lo que hay que fortalecer comenzar fortaleciendo es la inversión nacional y ofrecer las garantías y los impulsos necesarios para que el inversionista nacional se encuentre un poco más tranquilo de su inversión pero se les acaba de dar una paliza no con los nuevos impuestos a la renta y el impuesto al patrimonio por eso es que realmente nosotros decimos que aquí todo está patas arriba hay que hacer cambios sustantivos el presidente alazo tiene tres años para hacer esos cambios sustantivos y ojalá se rodee de gente que no sea dogmática hay muchos buenos profesionales en el ecuador que no son dogmáticos y que están mirando como está mirando el mundo la economía mire se habla de la venta del banco del pacífico la nueva economía está hablando que la forma de ayudar a los pobres a través de bancos estatales que no tienen acceso a la banca formal el banco del pacífico puede ser un importante regulador en el mercado oligopólico bancario del ecuador está dominado por 45 años usted no le puede pedir a la banca privada que dé crédito al microempresario al 6 al 8 por ciento pues la tasa de interés está en el 28 por ciento 26 por ciento no no puede pedir a ningún banco que hagas porque porque tiene costos muy altos en ese crédito y muy poco rendimiento y los bancos privados no son hermanas de la calidad quien tiene que intervenir ahí es el estado usted no le puede obligar no te lo puede obligar a que una aerolínea vuele a chongomo o vuele al lago adrio la mano al lago adrio y batame pero no le puede obligar a una inversión a una inversora privada en aerolíneas que vuele a estos sitios y no les es rentable es cuando tiene que entrar el estado lo mismo ocurre en el caso de la banca usted quiere ayudar a los pequeños artesanos usted quiere ayudar a los pequeños emprendimientos quiere ayudar a los agricultores en definitiva quiere ayudar a este 50 por ciento y más de pobres que hay en el ecuador a tener algún financiamiento para que no caigan en manos de la usura bueno el banco del pacífico es una institución que puede abrir líneas de crédito especial con apoyo del dinero público para la producción esto es lo que están haciendo otros países en el mundo entonces estos son cambios que hay que introducir en el país pero si pensamos que todo lo público es malo bueno el banco del pacífico ha dado un ejemplo que no todo lo público es malo y tenemos energía eléctrica gracias a las hidroeléctricas independientemente de los problemas de construcción de coca-codo sincler pero usted se ha puesto a pensar que hubiera pasado a este país sin las hidroeléctricas de correa y sin los hospitales que hizo correa bueno imagínese solamente la debacle que hubiera ocurrido durante la pandemia peor de la que ya ocurrió y no es que el gobierno la economía estuviera peor claro en uno de los problemas graves que hay a veces en algunos economistas cuando miran la la hoja del balance de un país es que miran solamente el lado de los pasivos pero no miran el lado de los activos economía y hay que mirar la hoja por ambos lados de activos y pasivos entonces cuáles son los activos que tenemos por ejemplo en los campos petroleros por ejemplo en las hidroeléctricas por ejemplo en los hospitales en esa formación bruta de capital fijo que se incrementó economista como el tema el tema ya chay no que han hecho cálculos por la inversión y cuánto vale un cuánto ha costado cada profesional para el estado si yo yo creo que ese es un error seguramente ahí mire yo conozco a gabriela calderón es una mujer inteligente yo creo que ya cometió un error y seguramente las ideas fueron más allá de los conceptos pero es un cálculo absurdo pues no usted no puede hacer cálculo en función del número de graduados de una universidad que apenas tiene unos pocos años entonces las universidades en general están entregando lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la educación en Ecuador o hacer educación de calidad y salud de calidad si usted no tiene un pueblo que accede a buena educación es decir educación de calidad y salud de calidad usted va a tener siempre un altísimo componente de gente viviendo en la pobreza y en la miseria que es lo que es lo que explicó con tanta brillantez el nobel de economía el nobel de economía de mil novecientos setenta y cuatro una ruida que decía que cuando usted tiene una población pobre que no puede ahorrar porque todo consume como no puede ahorrar no puede planificar el futuro porque no tiene ahorros y si no puede planificar el futuro esa es la forma en que la pobreza se transmite de una generación a otra y eso es lo que la economía conoció como el círculo vicioso de la pobreza de manera que salió de la pobreza significa educación de buena calidad salud de buena calidad significa inversión posibilidades de progreso que la gente encuentre posibilidades para progresar por aquí la gente se está yendo se sigue yendo porque no encuentras posibilidades esos son los cambios sustantivos que hay que hacer economista muchas gracias mil gracias a usted y a su audiencia gracias al economista marco flores ex ministro de finanzas hemos hablado de todo un poco en esta entrevista que va ha sido bastante extensa creo que pasamos ya casi de una hora pero ha sido muy productiva muy provechosa porque creo que nos ha dado datos reales de lo que está viviendo el país y la situación y la situación del gobierno cómo está manejando la economía y y y y y y Gracias.